¿Cómo están? Muy buenas tardes. Volvemos con ustedes para actualizar los datos sobre el gigantesco incendio que afectó desde minutos antes de las 5 de la tarde al edificio Diego Portales, ubicado en el centro de la capital. Hasta el lugar llegaron 20 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de acuerdo a los informes preliminares. El fuego se inició en el centro de convenciones, ubicados en el interior de ese recinto y donde funciona además en una torre aledaña el Ministerio de Defensa. Pero en in situ nos va a contar más detalles Rafael Illanes, quien se encuentra justamente en el lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, afortunadamente dentro de todo lo mal ya tenemos noticias positivas tomando en cuenta la envergadura de este siniestro que recordemos se declaró la emergencia a eso de las 16 horas con 50 minutos. Pasamos a revisar ahora imágenes en directo absolutamente de lo que está ocurriendo en este sector. Los bomberos siguen trabajando en lo que es el sector de la estructura. Ahí vemos los momentos más críticos, precisamente cuando el techo de este edificio, el edificio Diego Portales, básicamente lo que es el ala oriente del edificio Diego Portales que da a calle Namur, se dio básicamente, pero afortunadamente son imágenes realmente impactantes y captamos hace algunos momentos cuando este incendio se encontraba en pleno desarrollo, pero afortunadamente no hubo ninguna personería. Los bomberos en algún momento estaban alertas ante esta situación, era una situación que era relativamente previsible tomando en cuenta la magnitud de este incendio que reiteramos se declaró a eso de las 16 horas con 50 minutos. El incendio se declaró básicamente a esa hora y la zona afectada fue básicamente todo lo que se conoce como es el centro de convenciones, un lugar absolutamente histórico donde se desarrollaron muchos discursos presidenciales, un lugar también donde se concentraba la prensa al momento de entregarse los escutinios para las elecciones presidenciales, un lugar incluso en la época también bastante conocido, en la década del 70 básicamente, cuando funcionó también o cuando se reunía la Junta de Gobierno también para entregar los discursos de esa época. Afortunadamente, en todo caso, reiteramos, la situación se encuentra controlada en tiempo récord, reiteramos, tomando en cuenta la gran magnitud de este incendio. El techo también estuvo a punto de ser en lo que es el sector central, ahí vemos algunas imágenes como también parte del techo sigue cayendo, pero en todo caso es una situación ya controlada que está siendo evaluada por un bombero, es una situación que estaba prevista absolutamente. Esa es entonces la situación, por ahora, al hacer un balance, no hay todavía una causa, no hay todavía certeza efectivamente de qué es lo que hubo ocurrido, y dentro de todo lo malo, también reiteramos, no hay heridos. Antonio. Claro que sí, información que confirmó hace poco rato la intendenta metropolitana, Jimena Rincón, ratificó que no hay personas lesionadas, y además hay que destacar también, Rafa, el trabajo bomberil que impidió justamente que el fuego se extendiera a las dependencias del Ministerio de Defensa. Más detalles en cualquier momento. Volvemos con ustedes cuando así lo amerite la noticia. Hasta luego.